Para mí fue algo más obvio que decirte Hacía tiempo no mentía con verdad Estas veces me digan ya no te quiero Yo no sé lo que siento hablando en el cerebro El querer y no poder Por más que intentes no puedes salir de aquí Es un secreto que guardaremos por siempre Te fuiste al alba y yo sigo pensando en ti Aquí no quedaban con una habitación vacía Amor, amante, amor, amor, amiga Pero lo que fue fue conmigo el secreto Que tú y yo pudimos compartir Dejaste mi alma y el fuego de tu amor Y te volví a ver Dígame al día y te buscaba Cuando decía que tú regresabas Sigue siendo un secreto no cambia nada Vamos a ser discretas con una mirada Tu veneno me lo pedí Y vi que me cego la duda Solo me cura tenerte aquí en tu cama de nube Oh, wow El querer y no poder Por más que intentes no puedes salir de aquí Es un secreto que guardaremos por siempre Te fuiste al alba y yo sigo pensando en ti Sueños de amor vivos siempre Para siempre guardaremos Para siempre guardaremos Cada esquina de mi mente y mis recuerdos Sueños de amor vivos siempre Para siempre guardaremos Cada esquina de mi mente y mis recuerdos El querer y no poder Por más que intentes no puedes salir de aquí Es un secreto que guardaremos por siempre Te fuiste al alba y yo sigo pensando en ti El querer y no poder Por más que intentes no puedes salir de aquí Es un secreto que guardaremos por siempre Te fuiste al alba y yo sigo pensando en ti El querer y no poder No puedes dejarme en ti Te fuiste al alba y yo sigo pensando en ti Así que te fuiste al alba y yo sigo pensando en ti Mi mente y me alegra